¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a este módulo del curso de Go. En él vamos a ver los fundamentos del lenguaje. Ya tenemos el entorno de desarrollo configurado y hemos escrito nuestro primer programa. Pero ahora es el momento de aprender a manejar variables, operadores, estructuras de control y estructuras de datos fundamentales. Así que, ¡vamos a por ello! Comencemos con la sintaxis básica de Go. Todo programa de Go está compuesto por variables, constantes y operadores que manipulan datos. Así que, vamos a ver con ejemplos de código cómo podemos declarar variables constantes y utilizar los operadores en Go. En Go podemos declarar variables de dos maneras distintas. La primera es usando la palabra clave var, seguido del nombre de tu variable, seguido del tipo de dato que va a guardar tu variable. En este ejemplo de código, como puedes ver, hemos definido dos variables. Una se llama nombre y es de tipo string y la otra se llama edad y es de tipo int. Si queremos guardar un dato dentro de la variable, tenemos que escribir el nombre de la variable, seguido del símbolo igual y el valor que queremos guardar en la variable. Y por último, podemos usar el valor de esa variable o podemos obtener el valor de la variable simplemente haciendo referencia al nombre de la variable. La otra forma de declarar variables en Go es usando la inferencia de tipos, lo que permite a Go deducir cuál es el tipo de una variable basándose en el valor que se le asigna. Y para hacer esto hay que poner dos puntos igual después del nombre de la variable. En cuanto a las constantes, se declaran usando la palabra clave const y su valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Go tiene los tipos de datos comunes, como las cadenas de texto, que son los strings, los enteros, que son los int, los números flotantes, que es float, por defecto siempre se asigna el float64, y los típicos true o false, que son los booleanos. En este caso se asignan con el tipo bool. En cuanto a los floats, hay dos tipos de float. Están los float de 32 y los float de 64. Depende de la precisión que queramos usar. Si queremos usar 32 bits, tenemos que usar float32 y si queremos usar 64, float64. Dicho de otro modo, float32 representa 10 decimales, mientras que float64, 17. Si no se especifica el tipo de float que queremos usar, por defecto Go siempre va a usar float64. Ahora que han quedado claras las diferencias entre float32 y float64, quiero ver contigo la manera en la que Go permite la conversión de tipos explícita cuando sea necesario. En este ejemplo puedes ver como lo primero que hacemos es declarar una variable de tipo int, que es a, y después esa variable se pasa como parámetros a la función float64, para convertir a en un float de 64 bits y lo guardamos en b. Después lo que hacemos es pasar b como parámetro de la función int, para convertir ese float de 64 bits en un int. También es posible que necesites convertir de un string a un entero. Esto no lo puedes hacer pasando el string como parámetro de la función int, porque Go es un lenguaje fuertemente tipado, lo que quiere decir que solo permite la conversión de tipos numéricos entre sí, por ejemplo, de float a int o de int a float. Sin embargo, la conversión de un string a un int la podemos hacer con la función atoy del paquete strconf. Esta función retorna dos valores. El primero es el número convertido de un string a un int y el segundo es el error, en caso de que se haya producido un error al hacer esta conversión. En este ejemplo no queremos trabajar con esa variable error, con lo cual la ignoramos escribiendo un barra baja. Este paquete strconf, al igual que el paquete fmt, pertenecen a la biblioteca estándar de Go. Ahora hablemos de los operadores en Go. Go soporta operadores aritméticos para sumar, restar, multiplicar, dividir u obtener el resto de una división. También tenemos los operadores lógicos como and, que comprueba si las dos condiciones se cumplen, or, que comprueba si al menos una de las dos condiciones se cumple, o not, que simplemente obtenemos el valor contrario al valor original. Y por último tenemos los valores condicionales como igual, distinto, menor que, mayor que, o mayor o igual, o menor o igual. Tal y como puedes ver, estos operadores son los mismos que podemos tener en otros lenguajes de programación. El control de flujo es esencial en Go para dirigir cómo se ejecuta tu programa. Y ahora vamos a ver cómo podemos usar los condicionales para manejar diferentes situaciones en tu código. El primer flujo condicional que te quiero enseñar es el if. El if es muy sencillo, simplemente tienes que escribir la palabra if seguida de la condición que necesitas que se cumpla, y entre las llaves el código que se tiene que ejecutar en caso de que esa condición se cumpla. Normalmente con el if se suele poner un else, que es lo que se va a ejecutar en caso de que la condición del if no se cumpla. En este ejemplo, como edad es 18, sí que entraríamos por el if, pero si pusiéramos edad 17 entraríamos por el else. Y esto es porque el if lo que verifica es que edad sea mayor o igual que 18. En el if también podemos tener un else if. Básicamente es la segunda comprobación que se va a realizar. Siempre tiene que ir después de un if. En este ejemplo, nosotros verificamos primero si edad es mayor o igual que 18, y después verificamos si edad es menor que 18 y mayor que 0. Entonces, en este ejemplo entraríamos por el else if, porque la condición del if no se cumple, con lo cual se realiza la comprobación del else if que sí que se cumple. Y solo llegaríamos al else si edad tuviese un valor negativo. En go también tenemos los switch, que es una forma concisa de manejar múltiples condiciones sin necesidad de múltiples if else. Para definir un switch, simplemente escribes switch seguido de la variable que quieres comprobar, y entre llaves defines cada uno de los casos que se van a comprobar. En este ejemplo, cada caso va a verificar si día es lunes, viernes u otra cosa. En este ejemplo, día es lunes, con lo cual se visualizaría por el terminal inicio de semana. Todos los switch tienen que tener un bloque default, que es el bloque que se ejecuta por defecto si ninguno de los casos anteriores se cumple. Ahora vamos a hablar de los bucles. En go se utiliza principalmente el bucle for. Y este puede actuar como un bucle típico o un bucle estilo while. En este ejemplo, estás viendo un for clásico, que consta de tres partes separadas por punto y coma. La inicialización, la condición y la pos ejecución. En este caso, el i dos puntos igual a cero es la inicialización, el i menor que 5 es la condición y el i más más es la pos ejecución. Básicamente, este bucle empieza con i igual a cero y en cada ejecución se le va a sumar uno, y va a parar el momento en el que i sea igual que 5. Pero si lo prefieres, puedes usar el for como un while, indicando solo la parte de la condición. En este ejemplo, el resultado es el mismo que el del anterior. Recuerda que puedes usar break para salir prematuramente de un bucle, o continúe para saltarte una iteración. Ahora vamos a ver las estructuras de datos más importantes en go, los arrays, los slides y los maps. Estas estructuras son fundamentales para trabajar con colecciones de datos. Empecemos por los arrays. Los arrays en go tienen un tamaño fijo y todos sus elementos deben ser del mismo tipo. Aquí tienes un ejemplo de cómo declarar y acceder a un array. Primero tenemos que escribir la palabra var, seguido del nombre que va a tener nuestro array, después entre corchetes le indicamos el tamaño de nuestro array y después el tipo de los elementos que va a contener ese array. Para añadir un elemento al array tenemos que indicarle la posición. Y lo mismo para obtener el valor de ese elemento. Los arrays al tener un límite nunca puedes añadir elementos en índices que quedan fuera de ese límite. Por ejemplo, en este array el último índice será 4, entonces si intentas añadir un elemento al índice 5 tienes un error. Por otro lado, los slides son mucho más flexibles que los arrays, ya que un slide puede crecer o reducir su tamaño dinámicamente. Para declarar un slide lo único que tienes que hacer es escribir corchetes sin indicar un número ya que los slides no tienen límite, después el tipo de los elementos que va a tener ese slide y por último las llaves. Si dentro de estas llaves le indicas algún elemento, el slide se creará directamente con elementos. Si no, se creará vacío. Para añadir elementos a un slide puedes usar la función append y ese elemento siempre se añadirá al final del slide. Los slides se pueden trocear en slides más pequeños, lo que significa que puedes obtener subpartes de un slide de manera muy eficiente. Para hacer esto solo tienes que escribir el nombre del slide seguido de corchetes y entre estos indicar la posición desde la que quieres empezar el nuevo slide y la posición en la que quieres terminar. Los elementos del slide entre estas posiciones formarán el sub-slide, el elemento del índice del principio se incluye, el del final no. Por eso en este ejemplo el sub-slide lo forman el elemento en la posición 1 y en la posición 2. Los mapas por otro lado son estructuras de datos que guardan pares clave valor. Son muy útiles cuando necesitas una forma rápida de asociar datos entre sí. En este ejemplo de código puedes ver cómo puedes crear un mapa, para ello tienes que usar la función make. Después le decimos que queremos crear un mapa en el que las keys sean de tipo string y el valor de tipo int. Y este mapa lo vamos a guardar en la variable edades. Después añadimos un elemento a este mapa que es roberto igual a 32. Y para imprimir el valor del elemento que tenemos guardado en el mapa solo tenemos que hacer referencia al nombre del mapa y entre corchetes indicarle la clave o la key del elemento. Y si necesitas iterar sobre los elementos clave valor de un map simplemente puedes usar un bucle for con range. Y ahora para resumir recuerda que los arrays son útiles cuando necesitas un tamaño fijo, los slice para flexibilidad y los mapas para búsquedas rápidas de valores asociados a claves. Y con esto hemos llegado al final de este módulo en el que hemos cubierto los fundamentos de Go. Ya sabes cómo manejar variables y constantes, utilizar operadores, implementar control de flujo y trabajar con array, slides y mapas. Estos son los bloques de construcción de cualquier programa en Go. En el próximo módulo profundizaremos en las funciones y las struts. Así que no te lo puedes perder.